8 y 9 de la mañana y continuamos con más información en 90 minutos a primera hora porque el alumbrado navideño nombrado Cali un sorprendente relato popular ya se encuentra en un avanzado proceso de instalación con adornos, luces y figuras las cuales empezaron a engalanar zonas como el Boulevard del Río y la Calle Quinta. Los mástiles de la Calle Quinta instalados en la Carrera Una y el Club Noel se levantan en los corredores de transeúntes quienes ya pueden encontrar en Boulevard del Río figuras de piso, gargantillas, colgantes en los árboles y tensiones de pentagramas en el río Cali alusivos a la salsa, el género musical que fue la musa inspiradora de este evento de ciudad. Una vez se termine el montaje en el Boulevard del Río, las cuadrillas se trasladarán a la Avenida Sexta entre el Paseo Bolívar y el Puente de Chipichape, a la Calle Quinta entre las Carreras 56 y 100 y el Boulevard de Oriente.